Decenas de profesores se concentraron hoy en la Casa Club de la Asociación Dominicana de Profesores, Seccional San Francisco de Macorís, para realizar la asamblea del cierre del año escolar. Así lo expresó Vicente Almonte, vicepresidente de la Seccional ADP. Lo primero es que en esta fecha se estila en el Comité Ejecutivo Municipal de San Francisco de Macorís. Esa ADP combativa y siempre atenta al que ser educativo y sindical. Realizar una asamblea de cierre del fin de año, esta es esa asamblea. Porque para estas fechas, cada año escolar, tiene un conjunto de actividades que hay que programar, que hay que reaustar. En el caso de hoy, por ejemplo, tenemos informaciones puntuales, como son el cierre del año escolar, con fechas, con horarios, con actividades propias de ese quehacer, que el ministerio prepara un calendario que rige todo el año, pero que se reajusta al final. Y en el caso de acá en San Francisco, lo hacemos en esta asamblea. Para que los maestros, para que las maestras, preparen esos trabajos con fechas ciertas, que finalicen, entreguen informe de evaluación, hagan la evaluación del año escolar que termina y programen incluso las primeras actividades del venidero año escolar, así, con puntualidad. ENTN, su noticiero regional. Robenso Polanco.